Por parte de la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con la Policía Nacional, con las diferentes autoridades distritales, con nuestro CTI y el GAULA de Policía, hemos realizado, como dice el general, tres operaciones, en las cuales la primera de ellas afectamos un grupo delincuencial que delique en la Comuna 16. Este grupo delincuencial se ha dedicado ya por varios años, es una operación ya estructurada, es una investigación que viene realizando con los fiscales GAULA y con todo el acompañamiento interinstitucional y hemos logrado desarticular esa organización que se dedicaba a la extorsión en esta comuna. De allí se lograron cinco capturas, de los cuales cuatro fueron cobijados con medida de aseguramiento, una persona no fue cobijada con medida de aseguramiento, dado que esta persona era una persona que es madre de cabeza de familia y tenía un niño de ocho meses, es la única persona que no se le dio medida de aseguramiento privativa a la libertad. Los demás quedaron privados de la libertad, se les imputaron varios delitos, entre ellos el secuestro extorsivo agravado, el desplazamiento forzado, porque las investigaciones datan de que desplazaron también a una familia en ese sector, es decir, tenían un control allí y ejercían o tenían sus rentas criminales con base a la extorsión y a la, digámoslo así, increpaban a la comunidad para pagar diferentes tipos de extorsiones. Esta operación, como se dijo, se viene realizando de manera articulada con toda la Policía Nacional y nuestros CTI. El segundo caso también es un caso que se presenta en un establecimiento de comercio que le exigen un dinero para poder funcionar. Efectivamente recibimos la denuncia a tiempo, desplegamos toda la capacidad institucional y se logró la captura del sujeto que estaba realizando dicha exigencia dineraria. Es decir, se logró efectivamente lograr evitar esa extorsión. También se le imputó el delito de extorsión agravada y fue cobijado con medida de aseguramiento privativa a la libertad en centro carcelario. El tercer caso fue en el municipio de Sabaneta, donde efectivamente una empresa le hace una exigencia económica y se logra la captura de tres sujetos, los cuales fueron cobijados también con medida de aseguramiento privativa a la libertad. Extorsión agravada también se les imputó. Usted sabe que es un delito que oscila en penas superiores a los 17 años de prisión. Eso tengo por decirles de la operación. La Fiscalía General de la Nación, articulación con la Policía y las diferentes autoridades distritales, nuestros CTI y demás, seguimos trabajando para combatir dicho flagelo. Para nosotros es prioritario, dado que está en el plan de direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, nosotros atacar la extorsión en toda el área metropolitana y en el distrito de Medellín. Es decir, vamos a continuar con esas operaciones sostenidas y más que se viene la época de diciembre. Y también hacer un llamado, cuentan con las líneas de atención y demás, GAULA, CTI y adicionalmente GAULA Militar también, para que denuncien a tiempo y nosotros poder realizar el trabajo que nos corresponde realizar en tiempo oportuno y real. Muchas gracias. 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 Gracias.